Ponte de pie y siente por un momento cómo estás allí, cómo está tu columna desde el sacro hasta la cabeza. Nota que el pie está recibiendo más peso. Nota si percibes el movimiento de tu respiración mientras estás ahí de pie. Y ahora trata de ir hacia el suelo, a sentarte, pero observa cómo haces la transición para llegar hasta el suelo. ¿Qué es lo que haces primero? ¿Cómo vas bajando? ¿Cuál es el primer contacto que tienes con el suelo? Tal vez sea una de tus dos manos. ¿Cuál es? Y vuelve a ponerte de pie y observa lo mismo. ¿Qué es lo primero que se levanta del suelo y qué es lo último que abandona el suelo? ¿Qué está haciendo tu cabeza? ¿Sientes algún esfuerzo en el cuello? ¿Cómo está tu columna? ¿Larga o redonda? ¿Sientes algún tirón? Prueba varias veces cómo haces esto de ir hasta el suelo, sentarte y salir del suelo y llegar a estar de pie otra vez. ¿Tienes la sensación de que en un momento te caes al suelo? ¿O tienes la sensación de que todo es un movimiento muy fluido y muy acolchonado entre ir al suelo y salir del suelo? Y cuando hayas hecho esa observación, tómate un momento para descansar sobre tu espalda. Solo un momento. Y cuando puedas, por favor, siéntate y coloca la pierna izquierda hacia el frente y la pierna derecha hacia atrás. Vale decir, la planta de tu pie izquierdo va a estar tocando el muslo cerca de la rodilla del pie derecho y el pie derecho va a estar apuntando hacia atrás de tu cuerpo. ¿Sí? Y vas a tener la mano izquierda apoyada en el suelo cerca de tu pelvis y puedes poner, si quieres, la mano derecha sobre tu rodilla derecha. Y luego, lleva la mano derecha hacia el otro lado cerca de la pelvis y mueve tus dos rodillas hacia la derecha. Y observa que estás cambiando de lado. Y ahora puedes quedar apoyada, apoyado sobre tu mano derecha y si quieres, llevar tu mano izquierda sobre la rodilla izquierda. ¿Sí? Y repite este juego de pasar las rodillas hacia un lado y hacia el otro varias veces. Es así que hay un momento en que estás con ambas manos apoyadas en el suelo y tus rodillas están abiertas mirando al techo. Y luego bajan las rodillas y te empiezas a apoyar más en una mano o en la otra y una rodilla queda por detrás y la otra pierna baja queda por delante y estás alternando entre estar sentada sobre el costado por la derecha y por la izquierda. ¿Sí? Cuando tus rodillas giran hacia la izquierda te apoyas más en tu mano izquierda cuando tus rodillas giran más hacia la derecha quedas apoyada o apoyado en tu mano derecha y fíjate que la cabeza y el tronco van siguiendo este giro. La próxima vez que estés con las rodillas hacia la izquierda quédate ahí. Así que estás como en la posición de inicio. La pierna izquierda está por delante de la derecha. La rodilla de la pierna derecha está cerca tocando la planta del pie de la pierna izquierda y la planta del pie de la pierna izquierda apoya también en parte del muslo de la pierna derecha. Tu peso está sobre la mano izquierda y la cadera más hacia la izquierda. Y lleva tu mano derecha un poquito por debajo de la rodilla derecha y con la ayuda de tu mano desliza el pie hasta poder poner la planta del pie derecho apoyada sobre el suelo a la altura de tu rodilla izquierda. Vale decir que tu pierna baja derecha va a ponerse de pie con la rodilla mirando hacia arriba por delante de la rodilla del pie izquierdo. Ve y vuelve con ese movimiento ayudada, ayudado por tu mano derecha. ¿Sí? Así que es como de arrastrar el pie derecho hasta ponerlo de pie por delante de tu rodilla izquierda más o menos. ¿Sí? Un buen lugar para tener apoyo en la planta del pie derecho y para que la pantorrilla esté vertical. Y mantén ahí la mano derecha sobre tu rodilla derecha y la mano izquierda en el suelo. Y vuelve varias veces, varias veces. Y la próxima vez que estés con la pierna baja derecha en posición vertical por delante de tu rodilla izquierda apóyate en la mano izquierda y apóyate también sobre tu rodilla derecha y empuja el suelo para levantar tu pelvis hasta que la rodilla de la pierna izquierda se pueda apoyar en el suelo. Y en ese momento también puedes querer bajar la mano derecha al suelo y quedar apoyada con tus dos manos hacia la derecha, tu rodilla izquierda en el suelo y tu pierna derecha apoyada en vertical con el pie bien apoyado. Estás como lista para empujar el suelo y en ese momento puedes flexionar los deditos de la pierna izquierda como si fueras a correr y luego quédate ahí y regresa. Baja los deditos de la pierna izquierda, vuelve a sentarte de tu lado izquierdo y vuelve a llevar para atrás la rodilla derecha hasta quedar otra vez sentada de lado. Y cuando estés lista repite ese movimiento otra vez hasta quedar con tus dos manos en el suelo, la planta del pie derecho bien apoyada en el suelo, la rodilla izquierda en el suelo y los deditos del pie izquierdo también apoyados en posición como para correr. Varias veces, varias veces arma y desarma esta posición. Esta es una de las cosas que aprendemos en Feldenkrais, hacer una posición reversible. Y después que se ha hecho esto varias veces, entonces desarma la posición, cambia tu mano derecha hacia el otro lado y gira tus rodillas para quedar sentada de lado sobre la derecha. Y cuando estés ahí, vuelve a hacer el mismo procedimiento. Toma con tu mano izquierda, tu rodilla izquierda por debajo y arrastra tu pie izquierdo hasta ponerlo de pie a la altura de la rodilla de la pierna derecha. Y ve con ese movimiento varias veces, varias veces, observando cómo trasladas el peso más hacia la mano derecha, cómo hace un giro toda tu columna, cómo tu cabeza cambia la orientación y cuando estés lista, cuando estés listo, vuelve a hacer ese movimiento de empujar el suelo con tu mano derecha, con la mano que está sobre la rodilla izquierda y cuando logres poner la rodilla derecha en el suelo, flexiona los deditos de ese pie para dejarlos en una posición de empuje y pon tu mano izquierda en el suelo. Y estás lista para empujar el suelo, pero no lo hagas todavía. Desarma la posición, vuelve a bajar la rodilla y varias veces arma y desarma esta posición. Varias veces. Y luego vete si quieres un momento a descansar sobre la espalda. Y en ese descanso piensa lo que has hecho. Siente cómo está tu columna. Siente cómo está tu respiración. Reconstruye en tu mente por un momento cómo comenzaste. Pasando las rodillas de un lado al otro y con ese movimiento de tus rodillas puedes estar sentada una vez sobre la derecha, puedes estar sentado una vez sobre la izquierda. Y después deslizabas tu rodilla de la pierna de atrás hacia adelante hasta apoyar la planta del pie. y en ese momento comenzabas a empujar el suelo con la mano que estaba cerca de tu pelvis y la mano que estaba sobre tu rodilla. La rodilla de la pierna que estaba más recostada se ponía en el suelo, los deditos de esa pierna se activaban para empujar y quedabas lista, listo para empujar el suelo. Entonces ahora te pido que te sientes y reproduzcas esta situación. Es decir, que hagas toda la secuencia de movimiento hasta que estés con tu rodilla izquierda en el suelo, los pies de tu pie izquierdo listos como para empujar, la planta del pie derecho apoyada en el suelo y ambas manos en el suelo. Y en ese momento empieza a empujar y deja que tus rodillas pasen del lado izquierdo. Pivota sobre la parte frontal de tus pies a la vez que elevas la pelvis y pasas las rodillas hacia la izquierda. Y por supuesto la pierna, la rodilla que estaba apoyada se levanta del suelo, ¿verdad? Y varias veces. Vuelve a la situación. Apoya la rodilla. Levanta la rodilla. Pivota sobre tus pies. Gira las rodillas al otro lado. Un par de veces. Luego descansa un momento con la rodilla apoyada en el suelo. No cambies la posición. Y ahora la próxima vez que empujes con tus pies, con tus manos y pivotes con las rodillas hacia la izquierda, deja que tu pelvis se levante hacia el techo hasta que tus manos comiencen a deslizarse hacia tu cuerpo y a partir de ese momento deja que las manos se sigan deslizando por tus piernas a la medida que tu pelvis sube hasta quedar de pie. Y en el momento que llegues a estar de pie piensa en lo siguiente. Sin modificar la posición de tus piernas que están más separadas que lo normal lleva tu pelvis hacia atrás y deja que el torso se acerque a los muslos. Por supuesto tus rodillas se pueden doblar. Y suavemente desliza tus manos cerca de ti hasta que lleguen al suelo deja que tu cabeza baje que haga de contrapeso a tu pelvis de manera que a medida que la pelvis va hacia atrás y queda más elevada que la cabeza la cabeza ayuda a estirar tu columna. Cuando llegues con las manos al suelo aléjalas un poquito pero en dirección a lo que sería tu derecha para ponerlas como antes y cuando las piernas estén en las manos perdón estén en el suelo pivota con tus rodillas hacia la derecha y deja que tu rodilla izquierda baje hacia el suelo hasta que quedes otra vez en esa posición en que tu rodilla izquierda está apoyada en el suelo la planta de tu pie derecho está también apoyada pero la rodilla de la pierna derecha está mirando al techo y tus dos manos están en el suelo y a partir de ahí sin dejar de apoyarte en tus manos puedes ir a sentarte sobre el lado del derecho y puedes quedar sentada con tu rodilla derecha mirando hacia el techo y si reviertes ese movimiento puedes volver a ponerte de pie intenta probar esto varias veces otra vez empujar el suelo otra vez elevar tu rodilla izquierda pivotar con las rodillas hacia la izquierda elevar la pelvis pero dejar que la cabeza cuelgue para que toda tu columna esté larga y observa como a medida que se eleva la pelvis puedes dejar que tus brazos suavemente empiecen a acercarse hacia tu cuerpo deslizándose por el suelo y cuando lleven hasta tu cuerpo se deslizan por tus piernas y suavemente dejas que toda tu columna se despliegue en dirección al techo y estás otra vez de pie y para volver vuelve a plegarte lleva la pelvis hacia atrás desliza tus manos por tus piernas siente como hay un momento en que la pelvis está hacia atrás y tu torso está casi pegado a tus muslos y la cabeza está colgando y la columna muy larga y ya tus manos alcanzan el suelo suavemente y pueden estar largas y se alejan de ti hasta apoyarse en el suelo y entonces trasladas el peso hacia tus manos suavemente para que la rodilla izquierda vaya buscando el suelo y observa como tu pelvis está girando hacia la derecha y en ese giro llegas hacia el suelo a quedar sentada sobre tu muslo y tu cadera izquierdas y tu rodilla derecha está mirando al techo con la planta del pie apoyada y si quieres ahora podrías con ayuda de tu mano derecha volver a deslizar tu pie derecho hacia atrás y volver a quedar sentada de lado con la pierna izquierda por delante y la pierna derecha por detrás y ese sería el momento para cambiar de lado tus rodillas como ya sabes y repetir este movimiento sobre el lado izquierdo ¿te animas? entonces pasa tus rodillas hacia perdón hacia el lado derecho lo dije mal así que ahora estás sentada con la rodilla derecha por delante y la rodilla izquierda por detrás ¿si? y el peso está mucho más en tu mano derecha y entonces con la ayuda de tu mano izquierda tomas tu rodilla izquierda un poco por debajo y arrastras el pie izquierdo hasta poner la planta del pie izquierdo apoyada en el suelo más o menos por delante de la rodilla derecha y entonces comienzas a empujar el suelo con tu mano derecha y con la mano izquierda sobre tu rodilla y observa cómo se levanta la pelvis en una especie de giro y observa también cómo tu cabeza mira hacia el suelo y hace de contrapeso a ese giro de la pelvis y esa especie de juego de contrapesos entre tus pélvices y la cabeza facilita todo el movimiento y entonces giras y de pronto estás con la rodilla de la pierna derecha apoyada en el suelo ahí mismo puedes poner los deditos del pie derecho también flexionados en la actitud de empujar el piso y tu pierna derecha está firmemente apoyada en el suelo y en ese momento empiezas a empujar el suelo con tus manos elevas la rodilla derecha y giras las dos rodillas más hacia la derecha y vuelves un par de veces pivotando sobre la parte anterior de tus dos pies y cuando lo tengas claro cuando tengas claro ese movimiento que hace tu pelvis lleva tus rodillas más hacia la derecha y continúa elevando la pelvis deja que tu cabeza cuelgue y observa como gradualmente el peso empieza a pasar de tus manos hacia tus piernas más y más y la pelvis se eleva y tu columna permanece muy larga y tus manos empiezan gradualmente a hacer un pequeño giro hacia la derecha mientras se acercan a tu cuerpo y cuando estén cerca de tu cuerpo continúa elevándote deslizando tus manos por tus piernas hasta que estés otra vez de pie y en todo ese proceso tu columna pasa de estar muy alargada a empezar a desenroscarse y alargarse pero en la vertical cuando estés cuando estés en la vertical invierte el proceso desliza tus manos por tu cuerpo en dirección al suelo pero no te olvides de llevar tu pelvis hacia atrás de manera que la pelvis va atrás mientras la cabeza va hacia abajo y adelante y los brazos también observa como en un momento estás con una columna muy muy larga y suave mientras tus manos llegan suaves al piso y en ese momento las alejas un poquito de ti y luego vuelves a apoyarte sobre las manos y dejas que tu pelvis se deslice en una especie de espiral hasta que quedes otra vez sentada sentado sobre tu pelvis derecha con la pierna izquierda mirando hacia el techo y la planta de esa pierna bien apoyada y cuando llegues ahí tus manos todavía están frente a ti vuelve a revertir el movimiento para otra vez ponerte de pie y fíjate que esta lección es una versión corta si se quiere una variación diferente de las dos lecciones que hicimos antes lo que me interesa es que veas como puedes armar y desarmar este movimiento y salir y entrar al suelo con mucha suavidad intenta no caerte intenta siempre apoyarte y amortiguar la llegada al suelo con tus manos y tus piernas y amortiguar la salida del suelo de la misma forma mientras yo hablo tú continúa y observa cómo puede ser muy placentero ir hacia el suelo cuando estés la próxima vez sentada sobre tu lado derecho entonces con la ayuda de tu mano izquierda vuelve a deslizar tu pierna izquierda hacia atrás hasta volver a quedar sentada de lado con la pierna derecha por delante la pierna izquierda por detrás y ahora si quieres puedes pasar la mano izquierda al lado de tu cadera izquierda y puedes si quieres jugar un poquito una vez más con tus rodillas a pasarlas hacia un lado a pasarlas hacia el otro y vete un segundo a descansar sobre tu espalda y simplemente en ese descanso percibe cómo sientes de largo tu espalda cómo sientes de largo tus piernas y con la ayuda de lo que aprendiste ahora en la clase ve a ponerte de pie y observa ahora cómo es para ti salir del suelo que puedes aplicar de lo que acabamos de ver cuando estés de pie vuelve al suelo y observa si hay alguna diferencia con la manera en que lo hiciste al comienzo de la clase te dejo aquí vete a caminar observa cómo sientes tu columna cómo sientes tus piernas tu cuello espero que la clase te haya gustado si es así suscríbete a mi canal y te espero en otra clase de la clase Gracias.